Yo sufro de reflujo. El problema es que me sube hasta la garganta y me pongo muy ácido. Checo, mi neta, ¿eh? ¿La última moda de París? ¿Qué pasa, p***? Si las ventas siguen como hasta ahora, vamos a tener un return of investment. ¡Qué pronunciación, eh! Uy, che, se rompió la impresora. Y mandaste a imprimir una selfie. Hasta que probé hacia Top Control. Y me alivio el reflujo definitivamente. Nuevo Hacia Top Control. De la línea Hacia Top.